En una institución educativa de San Antonio de Prado se hurtaron los computadores de una sala de sistemas. Los vecinos advierten que estos casos son repetitivos. Los amigos de lo ajeno se llevaron 11 computadores portátiles de la institución educativa San José Obrero de San Antonio de Prado. Lo hicieron sin ni siquiera violar la chapa del salón. Sí, me parece muy terrible ya que afecta el núcleo estudiantil y se afecta a la comunidad ya que la inseguridad está terrible en la ciudad. Son hechos que están en materia, las tienen las autoridades en materia de investigación. Se adelantará y se esperará el resultado de los mismos. Lo que hay que ser contundentes es en indicar que este tipo de hechos delictivos terminan afectando la educación de nuestros niños. La última clase se dictó a las 12. Los ladrones no se llevaron los cargadores. Sin embargo, este no es el único hecho que se presenta en el corregimiento de San Antonio de Prado. Ya también en la Florida y el Salado, los vecinos han reportado hurtos. Se han venido adelantando diferentes estrategias que permitan mitigar, que permitan atacar de una manera frontal y evitar que se sigan cometiendo este tipo de hechos en nuestro corregimiento. En los últimos meses se han denunciado ocho hurtos masivos en las veredas de San Antonio de Prado.